Bueno sean bienvenidos a una nueva serie de videos de El Salvador es para ti El día de hoy venimos para un lugar nuevo verdad Creo que es la primera vez que venimos por este lugar Y nos venimos para donde? Para donde nos venimos hoy? La ciudad de Sonsonate El micón, ahí está el micón Hola Bueno pues ahorita estamos aquí verdad En el parque de Sonsonate Tenemos aquí lo que es una fuentecita verdad El carrusel no se como le llaman Allá donde ustedes verdad Ahí donde se pueden subir los niños Y bueno está bien bonito todo aquí para venir Ya sea con amigos, familia, pareja O como ustedes deseen Que hablan del bitcoin? Bitcoin La criptomoneda Bueno aquí nos venimos a relajar un rato A lo que es el departamento de Sonsonate Y teníamos tiempito de que no veníamos Si Perdido andamos Hoy ya andamos aquí vacilando Dijo el que Hoy si andamos al 100 Andamos con la lluvia Y en verdad Nosotros pudimos salir Le hubieran dado tope A ver hasta donde llegaban Primera vez que andamos Y nuestros papis Andamos perdidas Estamos perdidas Ay ayuda Bueno pues entonces vamos caminando Al lugar de los hechos Verdad Que es lo que más le gusta a El Salvador Para ti Es comer Así que vámonos Bueno pues aquí estamos en las hermosas calles de Sonsonate Un lugar muy hermoso Verdad Para venir a turistear Allá hay mataniños Allá hay mataniños Ah son riquísimos Así que los tenemos que ir a probar Vengamos Son riquísimos Preguntemosle hasta que horas trabajan Pregunto Pregúntale Bueno pues después de una pequeña consulta del refrigerio Ahora como es San Valentín Miren allá hay un montón de rojo Uy chica Ay el rojo Ahorita respira puro amor Sonsonate Así que pues Puro gallo ¿No viste? Si andamos solo en los gatos Omar ¿Verdad que veníamos viendo en los parabrisos de los carros Cómo estaba lleno de corazoncitos y nombres pa? Ah si hombre Viera que la gente aquí es bien creativa Es creativa En los parabrisos deja los nombres marcados Decía Quiero ver ¿Cómo decía en uno? ¿En qué? En un parabrisas A ver Venga que allá Pues el que vimos allá Donde decía Clávala Ah Clávala Clávala No No Bueno pues vamos caminando Mira muchas de que quieran En este lugar se miran uno Se miran mujeres hermosas No Hablando la verdad Todas las salvadoreñas son bonitas Son hermosas Como no Yo por rato me dan ganas de salir huyendo Si pero Después uno se recuerda Para que solo es yo una mujer Y pues si A nadie le pongo bien Es un carro Si Es un carro de feria Es un carro de feria Es un carro de feria Es muy bonito Vean Va a ser asentidos Un ser vivo Para eso Se gastó A nadie le pongo bien A nadie le pongo bien Es una habitación Que le pongo bien Por el 2 dólares ¿Qué es? Es una mujer Me gustan las tangas de dólar Porque ya se le voy a comprar Esa la vamos a comprar Esa la vamos a comprar El único lugar donde te puedes sentir querido Ah aquí ¿Qué va a querer amor? Ah pasa adelante amor Si Ahí sí El único lugar Donde se lo pelean a uno Hasta te jalan Te dicen amor Que va a querer amor ¿Qué va a querer amor? Es el único lugar donde me tratan Si No le digo yo que es el único lugar donde me tratan Con amor Con amor Los halagados Nosotras Si Ya voy a pasar No No Yo este Aquel día Aquí en Sonsonate Buenas Si Una pausa verdad Y ya regresamos Bueno pues ya los niños están aquí Viendo que van a pedir el día de hoy ¿Qué van a pedir? Se ve rico Se ve rico Se ve rico Se ve rico Todo se ve rico Disculpe No No Se ve Se ve Y el señor da mío pues No Al tu dios ya lo están preparando Si Yo ya quería que meterme Rico Bichos ¿Alguien más? Yo de este También Yo voy a querer pisar También por favor y arroz, arroz y ensalada también chica, no, así anda, como no por allá, creo que hay más mesa mira como se ve, si, se ve riquita ahorita no me dan a mi solamente creo, ah pues no, faltan ellos dos bueno pues aquí en la mesa nos vamos a esperar se puede aquí de tomar que tiene de tomar señor yo uno de horchata para mi por favor yo uno de horchata horchata, si bueno pues provecho para todos gracias, gracias ustedes nos pidieron porque hubieran comido bueno pues probadla primero porque a veces es engañoso eso centavos y después de una pausa regresamos verdad aquí al mismo parque de siempre del parque de Sonsonate ya nos gastamos medio millón de dólares y aún no hemos hecho nada es que estamos aquí yo sé que soy un excelente hermano pero no merecía ese detalle que rico huele si, gracias gilipera, me voy a poner la cola gracias hoy si le voy a dar un tubo de regalo a la Izzy si hoy si bueno este va a ser mi regalo verdad del día de mañana así que pues no se pierdan ese video, voy a hacer un video personal ya cuando esté en mi casa que ella me entregue el regalo que me dé el abrazo lo menos le va a dar una garrotea yo como el mejor regalo lo espero en la casa y cena le va a dar no, como es un excelente hermano me las merezco volver yo como el mejor regalo allá lo espero en la casa si para que querés más regalo que mejor regalo que la familia de uno si por eso valoraje pues si entonces vamos para donde a matar niños vamos a ir ahorita vamos a enfocarnos tal vez alguien quiere no no es que es sobre algo que nos pasó ahora algo sobre lo que nos pasó ahora si es que nosotros no crea no crea a mi en ningún momento me han regalado bueno si solo para mi para mi confirma en un retiro que estuvimos me regalaron flores pero ahí es común que le den flores a uno ajá ahí fue mi primer si ahí fue mi primer y ha sido mi último ramo de flores que me han llevado que me lo dio mi hermana en mi vida 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 lo que me dio el padre era una perla y te caen tantos pecados y después y después poniendo ejemplo en la misa a mi en mi vida me han regalado flores ya que estamos en pleno si ya que estamos en pleno 14 de febrero también dicen que es el día que hay más muertes en el año será cierto de decepción amorosa y de todo eso si la decepción fue así es hermano la decepción si si bollina que opinas de eso de que el día bueno por ejemplo hoy verdad que es 14 de febrero es el día que más muertes hay en el año en todo el año si y todos los días que se ven más los cachos si yo tampoco ese día en este día hay más en tierra si este día el día de hoy son enterradas las que pegan no un besito si hablas hablando de cachos también me puedo si eso es indiscutible vamos a ver que hayamos entonces si te cargaba una, era solitaria o no o no a mi me dijeron que me dijeron que pidieras ese un frasco doble y uno normal todo por el frasco bueno pues estamos verdad ya saben en la hermosa bueno en el hermoso departamento de Sonsonate y este es su parque, su parque nativo verdad está bastante bonito, bien lleno porque el día de hoy es 14 de febrero verdad y es el día del amor y la amistad así que se ven bastantes parejitas, bastantes regalos para bueno bastantes adornos verdad para regalar el día de hoy a las amistades y a sus amores así que pues andamos paseando aquí verdad y ahorita van en busca de los panes mataniños Dani y te caí encima y el ton mira el ton arriba viendo cómo pasaba vamos abajo Olmer por aquí nos montamos pero bueno ya vamos a pagar ahí vamos a montar los cabellitos vayan a ver si caben pues yo ya los pago chicas tenemos otra producción aquí también no si a ti dice producción vayan dice yo les pago dicho pero no mejor vamos a los mataniños pasen a los mataniños si no soy el sol no hablas porque hay mucho si hay que hablar fuerte vamos pues José vamos ojalá y no nos diga nada porque si andamos grabando no creo va a dos horas 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 el único lugar donde me siento querido yo y por eso acudo a estos lugares no hay no hay en inglés nos está hablando sí sí está saliendo sufrido es que es que él es gringo igual que nosotros así que pues no tenemos que culparlo verdad le dijo unas palabras a vayan a ver qué han le dijo pero bien ¿cómo estás? no escuchó lo que nos dijo mi pai nos dijo no sé si lo quiero goodbye no sé si lo quiero mandar para el otro mundo que viejito me hacía así y le digo yo, sí salud, sí, bye bye, sí, yo me le quedo, sí, 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 cómo no bueno y estos ya son matadultos bueno pues el día de hoy venimos aquí a ver los panes matadiños yo hasta chulito le pedí es lo bueno, es lo bueno el que pica o del que no pica él más rato más rato, vamos más rato, nos separamos un ratito va, va, va chivo va, va mira, qué tal están? y cómo lo preparan? cómo lo preparamos? ajá, tía carne de soya, salchicha y carne de hamburguesa bueno, eso es de ellos aquí más le dejo pan vamos a comer no, no, gracias ¿qué quieres? no, 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 solo uno está bueno está bueno está bueno está bueno está rico pero está rico está rico está rico está rico me tomé dos frascos y más la comida y porque acá le lleno vamos a comer si, cómo no si, cómo no cómo no ay, tío miren aquí tenemos verdad bastantes palomitas aquí les tiran su comida y para allá tenemos son sonate también bueno pues y las como las palomitas sí, bien bonitas ya vamos a ir ya vamos a ir bueno pues esta hermosa pista es verdad que las tenemos aquí a la vuelta de la esquina acá no me gusta sí sí o no Gina que esta pista la tenemos a la vuelta de la esquina prácticamente a la vuelta de la esquina algún viaje que quieran patrocinar vale 60 pesos todo el día así que pues ya saben ahí andamos siempre ya vienen en buberta les cobran unos 50 es más barato más económico pero más lento es verdad pobres pero mire cabal dios mire pobres pero mire pobres y arruinados porque aparte estamos pobres no lo encuentran acá si y si viene demasiado lleno esperamos otro esperamos otro esperamos otro no acuerda a mi si me agarra horrible cuando ando en buberta yo no pero ya andar ya de más de una hora en adelante me agarra ya empieza pero no por ajá pero a mí me agarra eso por el calor por el calor me agarra eso a mi ayer solo me bajé del bus y a chon si y aquello allá está llegada la parada jajaja también nos vamos para la sombra niños porque este sol está fuerte que están los panes bueno bueno está bueno está bueno porque llevan salchicha carne son como mixto son como mixto esta música me llama esta música me llama vamos a la fuente a la fuente a la fuente a la fuente es locos de latino es locos es locos a la fuente no a la fuente a la fuente no funciona ese reloj decían pero por si acaso ya está el reloj que está ya en la catedral no se ve que se mueva pero vamos si quieren hamburguesas hamburguesas lo llevo hamburguesas va a querer va a querer va a querer ya me dan un dólar metido a la fuente desnudo bueno bueno para que tenemos una fuente verdad bastante bonita y mismo en el parque de sonzonate aquí andamos ándate para allá ya saben verdad aquí siempre andamos el salvador comiendo para ti así que gracias a producción también verdad por habernos patrocinado un viajecito más y la verdad pues yo siendo salvadoreño y estando tan cerca aquí nunca había venido hasta acá pero gracias a producción vinimos así que voy a ir donde están ahí los muchachos verdad donde están los muchachos después de un mes que no no me caía agua verdad hoy sí se siente bueno oye todos nosotros cada ratito nos hemos andado perdiendo así la gente que ya lo dejamos el monstruo porque se nota y aquí es así mi hijita como que estuviéramos allá en Andeo Precho pero ya nos esperamos en el canto nosotros hey 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 yo soy yo soy yo 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 aquí uno yo hablo como verdad como hay gente de aquí de este lugar y de este lugar ah si y va a decir un parque de la mano y la gente de la gente de la que aquí no se pita pero aquí es los colores es que la anda representando al marquilloso si bueno pues y hablando ahorita aquí hablando entre nosotros ahorita quien de ustedes es el jefe a ver yo pues Omar Omar quien de ustedes es el jefe ah quien de ustedes es el jefe ah pues yo no se digo el jefe Si llegamos al peor pero me aparas eso si llegamos a algún lugar que nos regañen y nos van a ver si tienes el jefe si bueno pues entonces yo 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 bueno pues entonces aquí nos vamos a ir despidiendo con este vídeo verdad porque ya está bastante largo así que saludos y bendiciones y nos vemos en el siguiente vídeo suscriban sus salvadores para ti y dejen sus comentarios ahí lo vamos a responder verdad saludos y bendiciones